¿Qué pasa, chavales? Hoy extraemos este capítulo nuevo donde... ¿Qué vamos a hacer hoy? Está Fernando ahí de fondo mirando a este gilipollas la Don Telele ¿Y qué vamos a hacer hoy, eh? Hoy, pues, intentaremos hacer un poquito de... de la máquina del... ¿Cómo se llamaba? ¿La cantera? Ah, sí, la cantera, pero necesitamos muchos diamantes es para eso Así que hoy vamos a hacer como una especie de... medio capítulo de minería y medio de... lo otro No tenemos diamantes ni nada No, a verlo Esto era... mineral de hierro, vamos a poner un poco Sí A ver, bueno, antorchas tenemos picos tenemos Vamos a dejar cosas A ver Nieve, vamos a dejarla Esto... Lo dejamos aquí abajo, ¿no? Sí Martillo, alicates, pedernal, goma, cables Los picos nos llevamos Esto... No, esto no Bueno, sí Esto también ¿Tenemos comida? Sí Sí, un poquito Esto... ¿Qué más? Yo que tú me llevaría algo de comer Sí, llevo esto y esto La mitad de la zanahoria, ¿sabes? Le doy clic derecho Por si acaso El chisel vamos a dejarlo Así Sí Y ala Vámonos Hasta luego, Lucas Es que no salgo Está inserciendo, ¿no? Parece ¿Vamos a la mina de siempre o...? No sé Venga, vamos Había mucha mina por... Por examinar Examina por examinar, eh Juego de palabras A ver... Entonces, ¿qué necesitamos para...? Para el este ¿Para hacer la cantera, dices? Sí Pues se necesita... Doce diamantes Pues a un huevo y medio de diamantes Hostias Hala, ya empezamos Así en toda la frente ¿Otro? Con la pala Dí que sí Con la pala Teniendo una hermosa espada Y que te viene un crito por la izquierda O sea, tú también ¿Quieres algo? ¡Ah, que me he caído! Cuidado, cuidado Uy, tías Uy, por los pelos A ver... Come algo, tío Ya tenemos huesos Come algo, ¿no? A ver... ¿Carbón necesitamos? Pues sí, bastante Ya lo has comprobado tú Vamos a llevarnos un poco Ya lo has comprobado tú, ¿no? Sí Te cuida por si viene algo por detrás, eh Se escucha No, porque lo has puesto en el volumen bajo Se escucha A ver... Pedos en tu cara Así que es que se escucha A ver... Un poquito de carbón ¿Eso es hierro? Sí Creo que es hierro, ¿no? Hombre, pues con todos los minerales que he metido sin querer A ver... ¿Por dónde tiramos? ¿Por aquí o por aquí? No sé, vamos por el lado oscuro Que parece que no está explorado ¿Por aquí? ¿Qué? Si hay algo que no... Algo que no... Que no... Os gusta algún mod Podéis decirlo y lo quitamos O si os gustaría que hubiese otra cosa Lo decimos Por aquí fuimos, ¿no? Sí Nada, vamos a probar Vale, por aquí no fuimos Sí, ya... El carbón Ahora Fuimos por aquí, tío ¿Ijerra o derecha? No sé, mira, eso es Ya sé A ver... ¿Ves? Porque hay un montón de minerales Vamos por la... Por aquí ya fuimos Vamos por aquí Un poco A ver... Por aquí... ¿Hay algo? ¿Clob? No mucho Aquí no hay nada Pues de vuelta pa' casa Verde sucio, tío Así que... ¿Qué te parece, Dani? No sé Vamos por abajo Por donde la lava Quizás haya diamantes Ahí va Perdón por el corte Pero ha dejado de grabar Y vamos a retomarlo Por donde estábamos Más o menos Uy Te he visto caerte en la lava La cosa es Que me he perdido Y no sé por dónde voy Así que... Pues vete por donde has venido La cosa es que tampoco Quítalo porque te veo caerte en la lava Es que ya te veo saltando Los ríos esos Sí, pero es que me he perdido Que no sé por dónde estoy Por aquí puede ser Por donde hemos venido Yo que tú quitarías De la lava, tío Pues no sé Yo... Vamos... Sigamos explorando el mapa La cueva, digo Mira como mola Un bioma de hielo, ¿no? Debajo de... Sí Esto... Vale, voy a quitar el agua Coge el hierro Mira, eso azul ¿Qué es? Coge el otro ¿Esto? Sí, eso Pues vamos a probar Bueno Por lo que iba diciendo Tenemos que buscar... A ver qué es Mira el nombre Cobalt Cobalt Parece duro Tenemos que buscar Bastante diamante Esto es totalmente nuevo Esto nunca lo había visto No, no Si te estoy viendo Lo he perdido Es que... No me atrevo mucho A bajar por aquí Esto es rubí ¿Para qué sirve? Pues creo... Mira, el cobalto ahí Creo que ese es el cobalto, ¿no? Sí O es la pila azul Sí, el cobalto Eso cogelo Porque parece duro Al menos en todos los juegos El rubí Lo estuve viendo en un foro Es bastante duro Y bastante útil Porque mira Tiene para hacer armaduras Espadas con bastante daño Y todo esto Pero 300 usos, ¿no? 385 usos ¿Cuál sería la armadura más fuerte? Pues eso no lo sé Yo creo que va a seguir siendo la de diamante Por lo que veis hay un montón, un montón De mineral, ¿no? Eso que es diamante No, este ya lo picamos en el capítulo anterior ¿Qué es? Mierda Turquesa El rubí si me lo voy a llevar Porque es bastante fuerte Y puedo hacerme una armadura Para empezar Vamos a necesitar esto Para hacer las tuberías Bueno, los cables Bueno, los cables Vamos a necesitar un cojón y medio Así que vamos a seguir Buscando por algún lado Tienes que coger Carbón Ahí no hay nada Pues nada Vamos a seguir buscando Como vuela la cueva helada, tío Pero las paredes no pegan nada Quiero volver por donde he venido Para salir Y más o menos Y más o menos ¿Más o menos qué? Yo que sé Se me ha ido Mira por detrás, a ver Es que hay más cobalto Tenemos que Es que encontrar diamantes Vamos a tener ¿Por aquí hemos venido? Creo que no ¿Esto qué es? Eso probablemente La pillazuli Mira, sí Esto también nos va a venir Muy útil Nos va a ser muy útil Es refrigerante, ¿sabes? Nuclear ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¿Esto es la turquesa esa? ¿O cobalto, que diga? ¿Cobalto? ¿Eso es una gema o algo? Ah, pues sí Se admira Ahora te has quedado en antorches, tío Ahora hago Lo que podemos hacer Lo que te estaba diciendo Que si encontramos diamantes Tendría que ser fuera de juego O sea, fuera de cámara Porque Uy He escuchado un creeper por ahí Si encontramos diamantes Tendríamos que hacerlo Sin grabar, ¿sabes? Porque si grabamos No vamos a tirar aquí Cinco capítulos Haciendo la misma mierda Bueno, ya se irá viendo También 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 hay que editarlo y todo Te vas a joder el pico Tengo más No, si tú te vas A la mina con siete picos No, no te preocupes Es lo bueno Joder Joder Será por carbón Ahí se queda Dios, ¿no lo había tapado, macho? No Ah, bueno Sí, pero No mucho A tomar por culo Sigo llevando de esto un poco Eh, sí Todo lo que puedas Eso, hierro y carbón Es lo más útil Y el Y el Estaño, eso de Ahí abajo Cuidado que eso lleva la corriente Eso es Uranio Uranio Sí, eso también será útil Para hacer combustible y eso Bueno, pues Vamos a seguir Buscando un poco A ver Perdón por otro corte Pero Llevamos un buen rato Buscando la salida Y por fin la hemos encontrado Es Por donde hemos venido, ¿sabes? Hostias, ¿y eso? Hostias Se ha quedado ahí mirando, hijo de puta No lo mates Creo que es amistoso Venga, dame Oigo Ah, que es de galletas Explota y te da galletas Bueno, pues eso Que por donde Antes hemos tirado por aquí Así que ahora vamos a tirar por aquí Sí, porque Nos hemos tirado como 15 minutos Mira, hay cobalto Coge el cobalto Esto es tan oscuro, ¿eh? Yo no iría por ahí Esto con la izquierda, antes ¿Esto diamante? No No, esto es lo de antes, me cago en... ¿Y esto? ¿Qué puede ser? No, eso... no sé ¿Diamante? No No, esto es lo de la otra vez, macho Vamos a buscar por aquí Zonas de lava Eso... no, ¿no? No A ver, esto... Mira, resto A ver, esto un poco de servicio Pero ten cuidado porque a lo mejor aislaba ¿Eso qué es? ¿El qué? Es azul No sé, pero no puedes cogerlo Ya te lleno de inventario de mierda Voy a coger un poquito de hierro Habremos cogido como materiales distintos Que voy a tirar un poco aquí Tira toda la tierra y toda esa basura A ver, tierra afuera El mineral de cobre No, eso sirve todo, menos la tierra, las piedras Esto El mármol lo voy a tirar Sí, tíralo eso también El Cooper Ore Eso tíralo si quieres, lo tiro a otro mol ¿Pólvora la tiro? No, déjalo La pala ya está hecho mierda Sí, la está caída Esa estrés... la grava ahí Esto, esto, el uraño no ¿Esto lo tiro? Los diamantes blancos, eso si quieres, tíralo No, esto no Esto, aquí... el hilo... Ten cuidado por si te viene algo por detrás Porque está justo de cara la lava, tío Come algo y vete... No sé dónde podemos ir ahora Sube arriba, sube Claro, te voy a quitar... Por donde estabas Que había muchos minerales, tío Mucha lava Voy a quitar esto Uy... ¿Eso qué es? Amazonite Ah, mierda Pues... Y ahora ya ya... Sube donde estabas antes, ¿no? Espera, espera, voy a quitar el carbón Es como azul... azul... sucio, ¿no? Esto Sí, está el verde sucio y la verde sucio, ¿sabes? Ahí va ¿Y eso? ¡Sí! Bueno, espérate, ya quito esto Y eso diréis que es carbón Pero no, es un poco más oscuro y es... ¿Qué es? El jet ¿Qué sirve para...? Para nada Para nada Para hacer bloques negros Te cuida... Es un diamante, ¿no? ¿No será uno de tus minerales de chochos? Sí, sí, hostia Venga, vamos Ya te has acojonado, ¿eh? ¿Cuántos son? Pues tenemos seis No está mal Yo que tú me iría a casa porque siendo tú a lo mejor... Ya estamos Te caes a la lava haciendo el payaso, tío Espérate, voy a quitar el carbón que necesitamos Con el carbón también se puede hacer diamante, es la gracia Así que prácticamente el carbón es diamante ¿No habrá más por allí? No ¿Seguro? Bueno, quizás no lo sé Bueno, vamos para allá para probar Pero yo que tú me iría a casa ya y no me arriesgaría a perder eso Y eso que parece también... ¿El qué? Esto Lo acabo de ver Llevo viéndolo un rato y... ¿Qué es esmeraldas? Y veréis que no lo cojo Que no son esmeraldas Es esmeraldas, ¿no? Se lo cogimos la otra vez El jade Jade puta, ¿no? Claro No, eso no es diamante Voy a intentar cerrar un poco aquí No creo que haya gran cosa, ¿eh? Por si acaso Vaya, hombre ¿Eso qué? ¿Es oro? ¿O qué? No, el oro brilla más Esto es lo de antes No, eso es... Polvos en el sucio Creo que he visto diamante No, eso no es Qué asco de moz, tío Es... Hija de puta, tíralo Sulfuro Hade El turquizo lo voy a tirar El turquesa... Ya está Ten cuidado, no te caes de casa al lado, tío Vámonos Sí Esto... ¿Esto qué es? Tenemos seis y necesitamos doce Estamos justo a la mitad Yo que tuve iría a casa, ¿sabes? ¿A casa yo? Claro, para guardar los diamantes, ¿sabes? Luego si quieres Vuelves, ¿sabes? Pero yo no soy tú y no me arriesgo ¿Cuántos necesitamos? Doce, creo Sí, doce ¿No? ¿Doce? Creo que sí ¿Era por aquí? Ya me he vuelto a perder Uf A ver, espérate Deja de coger minerales, tío Y oriéntate porque esos minerales... Uy, va Creo que era un creeper Hostia ¿Eso es el mismo sitio de antes? Esto es lo de antes Uy, un creeper de fuego ¿Esto es de galleta? Yo que tú me voy, no es de galleta Es de fuego, tío Es de fuego ¿Por aquí? No, tío Bueno, no lo sé Sí, sí, por aquí, por aquí Ahí está, mira, ahí arriba Ahí deberíamos poner una escalera o algo O así Y ahora algo así Y ahora Vamos para arriba Pero yo otra vez Arriba, arriba, mira para arriba No es ahí por donde hemos caído Ahí, míralo Por ahí Sí Por donde hemos venido O sea, es lo mismo Que antes Ahí está Creo que tú pondría ahí En torches, ¿sabes? Porque no... Me cago en la puta Me lo llevo Déjalo así Y luego lo picas Oh, casita Bueno, casita Bueno, casita Bueno Y ahora por donde está la casa, tío Por aquí Por aquí, sí, sí Vamos para arriba Tenemos que minar ese cacho ¿Minar el qué? Este cacho Pero vete primero a casa Y ahora vienes, ¿sabes? Y no gastes tanto a los tontos los antorches A ver Por lo menos nos hemos encontrado diamantes Pues sí Ya necesitamos El doble que eso Bueno, pero... Ah, bueno, es verdad Tenemos la mitad, ¿sabes? Y necesitamos doce Si alguien sabe Cómo sacar la mena directamente En vez del diamante ¿Para qué quieras la mena? Para multiplicarlo No creo que se pueda, ¿no? Hombre, si se puede con Los otros minerales ¿Por qué no con este? Bueno, sí, sí se podría Pero sacarías, polvo, diamante ¿Sabes? Bueno, pero al horno directamente Cabo casita Siempre tenemos la misma esta Que siempre se nos va ¿La misma qué? Ah, el weapon No sé por qué desaparece Pero... Pero bueno ¿Lo has puesto? Ahora, ¿qué has hecho? Nada ¿Lo has puesto o no lo has puesto, el weapon? Sí, ya lo he puesto Aquí Vamos a meter esto ¿De qué? La trituradora Que ya lo enseñamos el capítulo pasado Sí Ahora meter Cosas de aquí ¿Qué más? Y esto Que ya teníamos Esto ya teníamos Ya teníamos El cobalto deberías Fundirlo A ver Que duro es Busca ver ahí en el inventario Pon cobalto A ver A ver Que duro es Vamos a intentar Primero ¿No se puede? Saca la Saca el hierro primero No, no se puede No se puede Claro Son dos mods distintos Entonces vamos a A ver Ya teníamos aquí Fundir el cobalto ese A ver Busca ver el cobalto A ver si es duro o qué A ver El pico, por ejemplo El pico 950 usos Que eso serían 950 bloques Para picar ¿No? Sí Tenemos aquí Mira, tenemos 7 De rubí Nos podríamos hacer Un armadura Unos pantalones Mientras Lo hago Pero el rubí El rubí No se combinaba Con otra cosa Para hacer así Una super armadura No puedes Combinarlo Busca A ver Pon rubí Y dale click derecho A ver No, al rubí Tío Al mineral Ahí, dale Eso que es rubí Bloque Ah, el triogen Vale, sí Pero es que esto Cuesta la vida Porque son con emeraldas No con jade Joder Y la emeralda Ya has visto que Vamos encontrándolo Por todos los lados Si quieres Podemos hacer Unos pantalones Primero Si quieres Podrías hacerte Bueno, no sé yo Mira 7 justos Venga No está mal Vas a llevar Una armadura Maricona Tío Multicolor Todo Que eso más fea Coño A ver Que más Los diamantes Guarda los Los diamantes Sí Y ahora si quieres Vuelvete a la mina Y vamos a hacer Un pequeño corte aquí Para que no se os haga Tan aburrido Venga Así que Chao Chao Ya estamos de vuelta Porque Hemos encontrado Una cosa Interesante Que es Un spawn Un spawn De allí El zombie Pero ten cuidado Porque Es un spawn Coño Venimos Por aquí La mierda esa Que se buguea Esto es Nada El diamante blanco Es asqueroso ¿Sí? Creo que sí Bueno Vamos para allá Preparaos Pon ahí Un puente o algo ¿No? Hostia Cuidado que viene A ver a Les pones un puente Para que te coman ¿No? Es que vaya tele No hombre Son vecinos Son de ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Ves? Se piran Se están dando Toda la vuelta Para Van a hacer la compra No me gusta nada La lava Para la lava Tío Porque soy muy torpe La verdad No sé Tú si ves lava Pues tápalo ¿Sabes? O echa agua No sé Cuidado 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 Pero tío Mátalo primero Y eso Si lo llenas de luz No tienes por qué quitarlo Aunque si te lo quitas Te da experiencia Mira dónde vienen Esos hijos de puta Un poquito de experiencia No viene mal Cuidado 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 La cabecita La cabecita La cabecita Toma Pueblo Pase puta Mira Por aquí Puede haber diamante ¿Bajo? ¿Eso es diamante? No No bajes Mira A ver El spawn A ver si tiene cofres O algo No Si no hay cofre Mira Bien No hay nada A lo mejor Este bogeo Por ahí ¿Qué haces tío? Pues mirar A ver si está Alguna casualidad Por debajo ¿Te vas a llevar esa piedra? No O si ¿Te gusta? Hostias ¿Y eso? ¿Es diamante de verdad? Anda pues si Esto es suerte Lo demás son tonterías Joder Joder macho Cuidado que hay la baladricha No sé si lo has visto Eso no sé Eso tapa algo O algo Pues era mosca Sí tío ¿Qué va a ser? No sé ¿Cuántos son? Tres ¿no? Solo te da tres ¿Cuántos tienes? Llevamos seis Bueno Yo con eso ya tenemos Hace ¿No hay más? No Todo siete Pues no está mal Es como la anterior Pero con una más Vamos a picar un poco para allá Por si acaso No Nada de eso No creo que esté tan lejos Anda ¿A dónde vas? Creo que tú irías a casa ¿Eso qué es? ¿Más diamante tío? Ah no No pero puede ser Anda hay miraldas Hostias Mira a ver si hay más No no hay más No no Normalmente a esa miranda Sale una Solo Es para casa Es para casa Decían Joder pues vete a casa Porque siendo tú Te caes en el alabo Y lo pierdes todo Vamos a buscar No hay más diamante La primera vez Que veo un diamante Un esmeralda Yo igual Te lo juro La primera vez Que encuentro Esmeraldas en Minecraft Y es que las esmeraldas Son como más oscuras ¿Sabes? O sea más grandes Y más Ahora la cosa es Cruzar ¿No? Uy Joder ¿Esto es esmeralda? No ¿O sí? Anda pues sí Joder chaval A ver si hay más Hala Tengo otro Mira a ver No No vayas por ahí tío Vete No sé Busca cosas verdes Que había un montón Pero es jade Por aquí está lleno de esmeraldas tío Con eso ya puedes hacer Unas trio gem De esas Con una trio gem más De esas puedes hacer No sé Una espada Un pico Eso quítalo con la espada ¿No? Se puede quitar con la espada Con la espada tío ¿Dónde vas? No sé Buscando un poquito más de esmeraldas La verdad es que no tenían nada Eso quita la lava ¿No tenías qué? No tenía nada de La verdad es que tanto buscas esmeraldas Y nunca las he encontrado Que yo pensé Ya Llegué a pensar que no Mira eso No Si te fijas Las esmeraldas Tienen como sombras Por los lados ¿Sabes? Y eso no Llegué a pensar Que nada más que la Me lo daban los Los aldeanos Yo también Yo había visto Que había menas de esmeraldas Pero no Nunca había visto una en el juego Entonces ¿Para dónde es por casa? ¿Para aquí? Pues no tengo ni puta idea Mira a ver dónde estaba Bueno sí Mira Ahí ahí A la derecha Sube por ahí ¿Por aquí? Sube sube A la derecha Ahí está la antorcha ¿No? Sí Míralo Pues vamos para la casa Joder De puta madre Tío Nunca he encontrado Uy Nunca he encontrado Una de esas Bueno Estoy feliz La verdad ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Por ahí ¿No? Sí Ahí está Casualidad Pero de las gordas Y encima diamante Tío Eso sí que Son Te veo Son gilipolleces ¿Qué haces? No sé Eso no lo quitas ¿El qué? ¿Esto? No el Eso es apiado No ya lo he encontrado Tengo las antorchas ¿Esto qué? Eso coge El plomo Sí Esto también es más difícil de encontrar Eso más o menos es como el oro No más que En pequeñas dosis ¿Sabes? Tú encuentras oro y ¡Dosis de droga! Mira ahí hay más Abajo A la derecha ¿No? La pistó tío Eso ¿Esto? Claro Ahora por gilipollas Qué raro Uy He escuchado algo tío Sube, 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 sube Sube, sube, sube Qué lento eres No, no hay nadie No hay nadie Sube, 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 sube Sube Vamos, no Antes de que venga alguien Hacemos un corte Uy ¿Qué me ha pegado? ¿Va a llegar a casa? ¿Qué me ha pegado? Ni puta idea Qué raro tío Así que no hace falta Por aquí era, ¿no? A lo mejor soy un esqueleto Que estaba por ahí campeando En algunas esquinas Alta Come algo Porque no se te regenera la vida Zanahorios Joder tío Joder Pues bueno Vamos a empezar a hacer la cantera ¿Qué? Si está Él tiene ahí los bloques de hielo Eso que parece que me dice ver Sí Y eso deberíamos hacer un Un puente Sí Eso Eso no ¿Qué es eso? Hostia Toma ¿Qué era eso? No sé Un creeper No sé de qué era eso A lo mejor era de eléctrico o algo No sé No me digas que se ha pirado ¿El qué? Fernando ¿Se nos ha independizado? Hijo de puta Fernando Mira, síguele el rastro así como de estos tíos Sí, espérate Voy a dormir, ¿eh? Le pueden dar por culo a Fernando Vamos a ver Ahora sigue el rastro de nieve Fernando ¿Era Fernando? ¿O era de otra forma? Mira el rastro de nieve A ver, por aquí Cuidado Me da a mí que Fernando ha muerto, ¿eh? Porque aquí hay explosiones de creeper Hostia, es verdad Y eso de dónde Y mira, se están yendo ¿Qué ha pasado? Mira el agujero A ver Hostia La puta madre Eso ha sido un creeper de hidrógeno De... ¿Cómo se llama? ¡Oh! Pero es que te quedas empanado mirándolo Y no te das cuenta de nada ¡Oh! Tío ¡Fernando! Tío, sal Corre Huye Déjalo atrás Fernando ha muerto No hemos encontrado sus restos, tío Llévalos y entígalos dignamente ¡Hijo de puta! Que no salía ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? Un creeper de hidrógeno, tío Que ha explotado seguro Y Fernando ha muerto Defendiendo la casa Vamos a hacerle un funeral, macho ¡No! Joder Nos ha destrozado el mapa entero Esto se ha quedado así Bueno, vamos a meterle de este Eh... A ver Nos ha destrozado el mapa entero Guarda los diamantes Y vete a por los restos de Fernando, tío Y lo enterramos Como se merece que lo enterremos Ha luchado valientemente Vamos a dejar cosas Valientemente A ver Vamos a dejar cosas Vete a buscar a los restos de Fernando, tío En serio ¿Y qué hago con ellos? Qué pedazo de explosión Yo es que he visto que hay creeper que explotan y dejan ese agujero O sea, los creeper de hidrógeno creo que son Y eso, eso es lo que hace un creeper de hidrógeno Asesinos, hijos de puta ¡Tío! Cuidado con su puta Chaval, qué suerte Bueno, ya está Vámonos pa' casa A ver Si puedo subir ahora A ver Mira, aquí hay más Recógelo Cuidado ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sal, sal, hijo de puta! ¡Sal, hijo de puta! ¡No! ¡Fernando! ¡Fernando ha muerto conmigo! ¡Gilipotas! Es que eres gilipotas ¡Dios! ¡Joder! Pobre Fernando, en serio Vamos a coger un par de estos Que lo vamos a necesitar ahora Joder, es que nos han destrozado el mapa, eh Madre mía ¿Qué coño habrá pasado aquí, tío? Lo que te he dicho Seguro que es un creeper de hidrógeno Que esos, hijos de puta Candela Mirad a esta tumba Eso, quítalo Bueno Fernando se ha sacrificado Podemos darle gracias A que por lo menos tenemos aquí Fernando ha ido a por el creeper de hidrógeno, tío No nos ha destrozado la casa Pero, tío ¿Qué coño habrá pasado aquí? Pues eso Seguro que es un creeper de hidrógeno Joder Pagaría para ver qué ha pasado ese día Pues yo no, ¿sabe? ¿Tú por qué no tienes nada que pagar, gilipollas? ¿Qué habrá pasado, tío? Somos como detectives, eh Seguimos el rastro Encontramos la escena del creeper Del creeper, digo Del creeper Tenemos que buscarle un sustituto a Fernando A ver, es que no sube Es que no sube con el puto agua, ¿ves? Por eso muerto Dios Es que, mirad a la calle, ha liado, tío Ya ves Joder, tío Y si hacemos otro O sustituto de Fernando Que se llame, no sé ¿Cómo podemos llamarlo? Florín Fernando II Tío, pero sube por el agua No por la piedra Es que no se puede ¡Qué asco! No se puede Tapa esa puta mierda Y luego lo suspensionamos a fondo, ¿sabes? Mira el rastro de muerte de Fernando, tío Ah, sí, comida Ya se te ha pasado la depresión Comida La comida me puede Mira ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿El qué? Vamos a plantar a... Vamos a plantar calabazas Y hacemos a otro Fernando ¿Dónde estaba la semilla? De arriba Ahí está Semilla de calabaza Aquí está ¿Cuántas plantamos? ¿Dos o una? Bueno, aquí no podemos plantarlas ¿Por qué? Bueno, sí podemos Plántalas Mira, una aquí ¿Qué haces? Ponte la armadura, ¿no? Uy, sí, ¿verdad? Aquí, mira, por ejemplo Aquí en medio A ver Primero, a ver En la línea del medio Eso es de maíz, tío Esta aquí ¿Sabes que la...? Esta aquí, ¿no? Para que vaya... ¿A dónde? Joder, macho Ya lo has hecho mal ¿A dónde? Esto no plantes nada Si plantas calabaza Porque la calabaza Destruye todo lo que tiene alrededor ¿Que la planta la calabaza? Sí Para que hostia le he dado al micro Mira, lo plantas aquí Ya que... Pero si lo plantas aquí Crece, pues, para los dos lados Pero tienes que plantarlo cerca al agua, ¿sabes? Si se cae el agua, no sé lo que pasa Así que plantalo preferiblemente en el medio ¿Aquí? Sí ¿Y aquí? Sí Bueno, así vale ¿Tienes polvo de hueso o huesos? Mira, ahí tienes cuatro ¿Tengo polvo de hueso? Así, mira Sí Algo crecer Hasta aquí Nanananananana Ya está Vuelta a por el otro Ahí y ahora el otro Ahí ya está Solo queda esperar Ahora vamos a... Ahora intenta guardar toda la comida Esto ¿Qué haces, tío? Vamos a plantar un poco Pero plantalo en estrella, ¿no? No así Esto y esto fuera Sí Aquí Así Aquí En las esquinas, ¿sabes? Donde... Aquí Sí, ahí ya está Ya está todo, ¿no? Ya está todo Es que tú guardaría... Vamos a enterar a... Vamos a enterar a Fernando En serio Mira Vamos a esto Vamos a enterar a Fernando, tío ¿No tienes para hacer una tumba o algo? Tengo una tumba ¿La tienes, en serio? Sí La mía Pero bueno Sirve para Fernando Sí, vamos a enterarla aquí cerca ¿Aquí? Sí Pero ahí no, tío Un poco más arriba Ahí, tío Al lado de la casa Aunque seguro por la noche saldrán zombies, ¿sabes? Pero bueno Sí, ahí Ponle O sea Tierra lo más Haz un agujero más Ahí Mete las bolas ahí Que es el cuerpo de Fernando Adiós, nuestro querido amigo Te echaremos de menos Descansa Fernando Te echaremos de menos Qué bonita Por la lápida Fue bueno Mientras duro Fue bonito Tanta nieve me hace recordarme ahí Voy a coger depresión Otra cosa, mariposa Hasta luego, Lucas Venga Vamos a hacer Vamos a hacer la cantera Como habéis visto La vida son dos días O cuatro capítulos Eh, ¿qué más? Este capítulo se está haciendo muy largo, tío Sí ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué hacemos? La cantera Sí, venga Bueno, la cantera nos va a llevar un tiempo Lo hacemos al capítulo siguiente Porque ya llevaríamos más de media hora De episodio, ¿sabes? Vamos a hacer la esta Que lo vean cómo es Y ya la montamos en el próximo capítulo ¿Cómo era? Pues pon cantera ahí Y míralo A ver, cantera ¿Qué? ¿Qué pasa? Es bastante lioso Por eso lo digo Y no tenemos oro Así que Será En el próximo capítulo Ahora, ¿qué has hecho? Ni puta idea Chao Chao Mmm, whatcha say Mmm, that you only meant well But of course you did Mmm, whatcha say Mmm, that it's all for the best Of course it is Y ya Chau A ver Ya Schm Gracias por ver el video.